bien entonces este vamos a resolver este último en el enano extraordinario que han dado este los chicos en este año en este examen ya hola cami ya a ver voy a soltar la pregunta y yo voy a leer y voy a leerlas voy a leer toda la pregunta y me van diciendo qué clave piensan que es ya vamos a ver vamos a ver mejor de 34 años con dolor pélvico profundo y constante que empeora con la menstruación ya esto es muy importante te acuerdas que vimos dismenorreas las relaciones sexuales y las deposiciones ya al examen se palpa una masa anexial de 5 centímetros fijada al útero y a los ligamentos utrosales ecografía tumor anexial izquierda con patrón de vidrio esmerilado cuál es el diagnóstico más probable no vamos go 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 endometrioma bien claro son endometrioma y acuérdate que muy bien son endometrioma es vidrio esmerilado endometrioma nos preguntaron mira nos preguntaron recién hace unos días entonces la característica en sí de un paciente una paciente con endometriosis es eso es la dismenorrea y el dolor pélvico sobre todo que empeora con relaciones sexuales con las deposiciones también y bueno la presencia es acumulación ya es una pregunta fácil pero vamos aquí mujer de 25 años en quien se le ha detectado por biología molecular alteraciones en el gen BRCA1 qué tipo de cáncer está asociado mira preguntaron nos preguntaron dice muy bien tere bladi y anita cáncer de mama para acordarte para el perdón para decirte si el cáncer de mama ya pregunta fácil no también mamá y de porcelo tu colera se asociaba al cáncer de mama y al muy bien yosepial de ovario y al de ovario claro también es ambos en realidad no y el ceroso también ajá el ceroso claro acá está el ceroso bien yerson bien chicos en realidad mama es el BRCA tanto BRCA1 como el 2 pero bueno nos pusieron 1 mira mujer de 35 años acude por presentar pérdida de orina de manera intermitente que no llega que no logra llegar al baño cuando siente urgencia por orinar ya hasta aquí hasta aquí qué diagnóstico le damos es una incontinencia urinaria como su nombre lo dice de urgencia muy bien yo sé de urgencia miedo de escape de orina de la maniobra de balsalva al examen cisto se le primer grado recibo posmiccional de 150 la indicación es que hacemos 4 grados menos 4 grados 1 2 4 el grado 4 el grado 1 ya era primero era bajar de peso el grado 2 era el grado 3 el grado 3 el grado 1 puede ser bajar de peso como primera opción bajar de peso segunda opción es que el porqué que porque porque el primer grado no queremos ofrecer todavía algo ya como un algo ya como un pesa como un este pesario o un procedimiento quirúrgico si me dicen que están que son cisto se le del primer grado bien a ver que marcamos que ya el tercer paso es que en el más o menos puede ser perdón aquí es más o menos ofrecer pesarios y aquí también es cirugía a mí a ver a ver ya tenemos eso y tenemos y eso es el grado no recibo posicional la siguiente indicación cuál es mira bien lee 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 la sigue la indicación siguiente o sea me está hablando de que sigo pasos no hasta ahí estamos de acuerdo estamos siguiendo pasos si estamos nos dicen cuál es la indicación siguiente entonces quiere que ya hice un examen físico todo entonces qué es lo que quiere que es que haga un segundo lugar a ver ya me dicen que el me dicen urinamia ya que el urinamia que el urinamia ya y aquí ya me dice que google que hizo el estudio que uso el residuo posmisionales qué pasa aquí ya ya me dice el residuo posmisionales ciento secuérdico pasos vamos a hacer los casos ya pasos mi primer paso ya es mi examen físico no encontró que es un grado 1 ya grado 2 en la orodinamia que es la orodinamia la orodinamia es un estudio en el cual yo voy a evaluar cuánto puedo almacenar o retener la orina y cuánto yo elimino por así decirlo ya cuando almacena y cuando elimino un residuo posmisionales bien entonces cuánto almaceno y cuánto elimino una vez que yo he hecho este estudio ya ahí puedo ofrecer el manejo que hemos hecho aquí ya todo esto ya lo clasifique y van en tres puedo ofrecer un manejo puedo ofrecer un manejo entonces ya me dice que ha hecho ha hecho la orodinamia ha hecho el residuo posmisionales de 150 mililitros es decir ya lo estudió ya estudió la orodinamia entonces no vamos a volver a volver a repasar entonces mejor dicho a repetir esto de un estudio orodinámico porque ya lo hice entonces orodinamia no puede ser tomografía pélvica yo no te hablé de tomografías orografía excrectora tampoco te hablé de eso entonces tú dices no me hablo de nada de esto y aparte me dice que es un grado 1 lo grado 1 aparte que evitamos claro se puede se puede hacer también por descarte si es cierto entonces tú te acuerdas que en el grado 1 evitamos ofrecerse un tratamiento ya quirúrgico o plantear algo más lo que queremos es evitar entonces o bien bajamos de peso o bien hacemos entonces claro lo podría sacar por descarte porque tú me dices orodinamia y orodinamia ya lo hizo ya estudió el residuo posmixional tomografía pélvica la otra mía no me hablé en ningún momento de tomografías en distopias o incontinencias tampoco orografía excretoria la doctora tampoco lo ha dicho en toda su clase entonces me queda que y mira y esa pregunta no vino 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 en el extraordinario muy bien camina entonces a seguir a ver aquí yo veo una pregunta larga porque es una pregunta que tiene más de cuatro renglones entonces yo veo una pregunta larga no me va a dar la depresión no me voy a poner mal ya desaprove el enano no yo lo que voy a hacer es mirar lo que me están preguntando es decir el signo de la pregunta me dicen cuál es la conducta a seguir entonces yo ya voy con mi mente a leer la pregunta que me están diciendo que quieren manejo ya entonces tú me dices de hospitalizar ahora sí mujer de 18 años hace 3 días fue diagnosticada con E entonces estoy en un contexto de EPI la le indicaron tratamiento ambulatorio con doxiciclina y metronidazol vía oral entonces yo hasta ahí que digo que es un tratamiento ambulatorio pues me da a entender que he estado en un EPI grado 1 en un EPI grado 1 bien bien y dicen tres días después no refiere mejoría y se le evidencia en el flujo vaginal abundante con dolor persistente a la lateralización a la ecografía no se evidencian más cuál es la conducta a seguir mira me dan todo para que tú catalogues te has dado cuenta ¿no? todos los demonios te están acá y también los sacas por otra vía claro recuerda lo que yo te dije en qué pacientes yo a qué pacientes yo tengo que hospitalizar ¿te acuerdas? a los que no responden por vía oral los que están que vomitan los que tienen masa palpable los que no toleran sobre todo oral o los que no mejoran el tratamiento médico ¿te acuerdas lo que te dije? ya los que no mejoraban a las 72 horas los metí al hospital eso es una vía la otra vía es que tú te acuerdas de Monif te acuerdas Monif 1, 2, 3, 4 4 el 4 te dice te acuerdas que la masa se rompió ya esto es una peritonitis de eso no te habla el 3 te decía que había masa masa palpable ¿qué me dice? no se palpan masas o no se evidencia masa en la ecografía transvaginal entonces chao el grado 2 me dice que hay una masa ¿qué me dice? perdón me dice que hay un dolor al mover a la lateralización dolor a la lateralización es Monif 2 ¿por qué? porque Monif 1 es simplemente un dolor abdominal bajo y en eso no estamos entonces es un grado 2 ¿te acuerdas que hacíamos con los grados 2? el primero lo ambulatorio que se vaya a su casa el grado 2 lo metíamos muy bien Tere lo metíamos a piso ni modo nos enyucamos nos lo metíamos a piso lo hospitalizábamos ya por lo tanto muy bien chicos no no le doy antibióticos a su casa porque no 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 hay forma para preparar histerosalpingografía no tampoco prepararon a la palotinia exploratoria menos porque ese es el elemento 3 y 4 muy bien la hospitalizo para manejo endovenoso claro porque si no ha respondido tengo que meterla a piso ah tratamiento endovenoso si ya si vino Monif indirectamente vino voy a ver acá mujer de 45 años que acude a consultorio para toma de pago a la especuloscopía se nota ausencia de servicio se nota ausencia de cérvix paciente manifiesto que le realizaron una histerectomía abdominal total ¿te acuerdas que la total salía todo? mira por miomatosis entonces ¿qué hago? no es como si no hay cérvix ¿qué hago? claro voy a ¿te acuerdas que te conté? hay que obviar el PAP ¿no? ¿por qué? vamos a indicar vamos a indicar es de detección de VPH no porque no puedo meter mi cepillito al cuello porque no hay cuello usted dice que no encontró no encontró cérvix es de chiller tampoco o obviar el PAP ya ese tipo de preguntas te viven en este nan extraordinario que dieron los chicos ¡Ciérvamos! ¡Ciérvamos! 1 ¡Ciérvamos!